Un placer, Oscar. ¿Puede existir la posibilidad de que esa lesión pulmonar pueda haber sido tuberculosis en su juventud? Porque dicen que el Papa no come, o sea, es tan austero que no come. Puede haber sido, efectivamente, Oscar, y la realidad es que el proceder este era muy común. Pero fíjate, Oscar, este Papa ha logrado la aspiración de muchos cardenales con la mitad de la inspiración, si es verdad que le quitaron un pulmón. Porque el pulmón lleva a cabo la función esta ventilatoria, que es tomar aire, tomar oxígeno y entregar el CO2. Esta función se lleva a cabo en el pulmón. Pero como tú has indicado, a él le hicieron esta operación, aparentemente en su adolescencia. Y en esa época, era una época que estaban recién descubiertos los antibióticos, en los 50 probablemente. Y era un proceso difícil de poder tratar a veces las enfermedades. Y una de las cosas que se hacía era la neumectomía, o retirar, quitar un pulmón, cortarlo, cortar básicamente la infección y llevársela. O se hacían otro tipo de cirugías similares. Aparentemente, en el caso de él, fue una cementectomía o una lobectomía. Yo le quiero explicar. Es eso, vamos. Te daremos aquí un ejemplo. Claro. Para que no se pierdan en la explicación, realmente es mucho más fácil cuando uno lo puede ver físicamente. Estos son los dos pulmones, el corazón está en íntima relación con los pulmones. Y el pulmón está dividido, si uno mira bien de cerca, está dividido en secciones que naturalmente se divide. El pulmón derecho se divide como en tres secciones o tres lóbulos pulmonares. Y están separados por esta cisura. Cuando nosotros decimos que al Papa le pudieron haber hecho una neumectomía, es que le retiraron probablemente un pulmón, el pulmón derecho. Ahora, también puede no haber sido completamente una neumectomía, sino que le quitaron nada más que una de las porciones del pulmón. El pulmón le pueden haber quitado o el ápex, que es la parte superior del pulmón, uno de los lóbulos del pulmón completamente se le puede haber quitado. O se le puede haber quitado alguno de los segmentos pulmonares con una infección. ¿Qué infección? Pues muy probablemente la tuberculosis es una de las cosas más comunes que había en la época, aunque no la única. A veces neumonías intratables pueden provocar serias alteraciones en el aparato. O sea, neumonías resistentes a los antibióticos. Exacto, neumonías resistentes a los antibióticos, hongos. Hoy en día, estas operaciones, la neumectomía, la cementectomía o la uvectomía, se hace casi siempre en tumores. Y ya esto involucra otras cosas, provoca lesiones y se lleva a veces parte del diafragma o parte del pericardio, que es la envoltura del corazón. Se toman a veces también los nóbulos linfáticos. Es decir, las neumectomías pueden ser o simples, nada más que el pulmón o puede involucrar otros órganos que están alrededor. Muchas veces con el mesotelioma tan anunciado hoy por las compañías o las firmas legales. Yo pienso que realmente él va a tener un papado sin ningún problema, a pesar de que le hayan hecho cualquiera de estas operaciones. Llegó a papa con esa, pudiéramos decir, esa falta del pulmón completo. Se acostumbra, el cuerpo humano, el hombre es un animal de adaptación. Se acostumbran las personas a vivir sin esa oxigenación completa. Realmente sí, Oscar. Y la maravilla de la ciencia, estuve revisando el Journal of Applied Physiology del 2004, un trabajo de Connie Sia. Y él ha hecho una revisión extensiva de todo el proceso de adaptación de los pulmones cuando se le quita un pulmón a un paciente. Y se ha visto, por ejemplo, que no solamente el pulmón compensatorio, que es el que se queda, adquiere todas las funciones pulmonares, sino que además de eso, puede reclutar áreas que normalmente no se usan para la ventilación. Por ejemplo, se sabe cuando uno está respirando tranquilamente, que hay albiolos, partes del pulmón que no están respirando. Y sin embargo, cuando hay necesidad, sobre todo con la señal de la expansión torácica más marcada, el paciente tiene a lo mejor un poco de jadeo o empieza a respirar más profundamente para inspirar, eso hace que se produzca un reclutamiento de esas áreas del pulmón y ahora van a empezar a respirar los albiolos. No solo eso, se regenera parte del tejido pulmonar. Esa era la próxima pregunta, ¿se regenera el tejido pulmonar? Es increíble, no estamos hablando del lagarto que le sale otro, los reptiles, que vemos eso, que le sale la cola frecuentemente cuando se la cortan. Esto es otra cosa, por ejemplo, se habla de regeneración, es que a partir, por ejemplo, de vasos sanguíneos, que están llándole la sangre a una sola área del pulmón, a partir de ese vaso sanguíneo se van a generar ya entonces varios vasos sanguíneos. Entonces hay más áreas de intercambio gaseoso, hay más áreas que van a recibir oxígeno y más áreas que van a entregar el bióxido de carbono, que es la parte ya que, el oxígeno que ya se usó en organismos, por decirlo en términos muy planos. ¿Cómo ocurre en una época temprana una lesión de ese tipo en el carácter y en el desenvolvimiento de ese muchacho? Es increíble, ese tema es muy interesante, porque la enfermedad no siempre es algo malo que le sucede al individuo, estamos acostumbrados a pensar esto. Sin embargo, cuando vemos casos como el de Gloria Estefan, como el de Julio Iglesias, son personas que Gloria Estefan vino después de un accidente con una parálisis y una recuperación bien prolongada y vino con Coming Out of the Dark, que fue una gloria realmente en Gloria Estefan. Julio Iglesias es igual, hay un crecimiento espiritual. Después del accidente en el autobús aquel por Filadelfia. Correcto. Julio Iglesias lo mismo, después de su accidente automovilístico y esto ha traído un crecimiento espiritual en ello. Vemos que Julio Iglesias ha dado grandes donaciones para el Rider Trauma Center del Jackson. Es decir, yo creo que este proceso de salud-enfermedad en el Papa muy probablemente lo influyó. Uno está a merced de otros individuos, está a merced de la ciencia, del médico, de personal extraño que lo está cuidando a uno y esto hace crecer espiritualmente. Hablando de la salud del Papa, vimos cómo se fue apagando la vida de Juan Pablo II, vimos la fragilidad en apenas 8 años de Benedicto XVI, este que tiene antecedentes de enfermedades respiratorias. ¿Cómo funcionan los servicios de salud dentro del Vaticano? Una cosa muy interesante, los servicios de salud del Vaticano... Para atender al Papa y a la curia, ¿no? Exacto, y es una de las cosas más importantes que tiene el sistema de salud del Vaticano. Realmente, Oscar, el sistema de salud del Vaticano es uno de los sistemas más efectivos que existe actualmente en Italia. Se ha visto, por ejemplo, y yo he traído unas imágenes, que existe incluso una de las farmacias del Vaticano, la farmacia vaticana. Esta es la imagen aérea del Vaticano, aquí se ve la parte de las columnas donde se reúne el público, por aquí se asoma el Papa. Pero yo quería mostrarles muy cerca, aquí vamos otra vez al Vaticano, el área de la Plaza Vaticana, y muy cerca está la farmacia del Vaticano. Esta farmacia del Vaticano es una de las más importantes. Esta es vista desde la calle, está rodeada, por supuesto, por un muro. Es muy importante porque en estas farmacias se venden muchas medicinas que se demoran en salir en el mercado italiano meses e incluso años. Sin embargo, el Vaticano tiene un proceso de aprobación mucho más rápida. No solamente esto, la farmacia es una de las farmacias más visitadas del mundo, 700 mil personas aproximadamente al año. ¿Para qué? ¿Para ver lo que hay? Bueno, realmente compra muchas medicinas, usted puede ir, pero tiene que llevar, por supuesto, una identificación, tiene que llevar la receta de lo que va a comprar. Incluso es importante que lleve una recomendación, es decir, le den un permiso a la entrada en el registro. Me imagino que no venderán ciertos productos, por ejemplo, pastillas anticonceptivas no se venden ahí. No, de ninguna manera, Oscar. Ni condones. Exacto, usted ha investigado, porque la verdad es que ni Viagra, ni condones, ni tabletas anticonceptivas, nada que vaya en contra de los preceptos católicos se venden en esas farmacias. Sin embargo, tienen unos precios muy buenos, del 12 al 25% mejores que todas las farmacias que están alrededor en Italia. Realmente es muy bueno. Me dijeron que usted una vez fue médico de un Papa. No, no. ¿Quién es el médico del Papa y cuáles son sus funciones? Bueno, el médico del Papa es designado por el Papa y han habido médicos muy infames desafortunadamente cuidando al Papa. Por ejemplo, el caso de Galeaz Elisi fue muy famoso con Pío XII, le tomó fotografías cuando estaba en su lecho de muerte, empezó a llevar un diario, después trató de vendérselas a una revista. Este médico terminó siendo expulsado, básicamente, penalizado desde el punto de vista ético por esa falta. Un médico paparazzo. Sí, era una cosa y además fue confiado por el Papa, fue muy bien tratado, pienso yo. Hay una cosa curiosa, Oscar, que les quería mostrar del servicio de emergencia y es este muro. Este muro está al lado del sistema de columnas que vemos ahí de la arquitectura tan bella que tiene la plaza vaticana que parece que está abrazando al pueblo. Este es un corredor que está en la llamada vía del corredor y une el Vaticano que está aquí, a través de este muro que tiene un pasillo interior y por arriba, lo une con otra zona que es el castillo de San Ángelo. Este corredor es un corredor de emergencia y todavía es útil. Es una de las maravillas que tenemos ahí en el Vaticano. Muchas gracias, como siempre, doctor Soto. Un placer, Oscar. Y cuando regresemos, el presidente Barack Obama alerta que Irán pudiera tener una bomba atómica en menos de un año. Además, Corea del Norte.